¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Paola, consultora de Natura, y en esta ocasión les traigo el unboxing del ciclo 8 de Natura. Primer pedido, porque vienen muchas cajitas más correspondientes al ciclo 8. Bueno, si les intriga saber qué es lo que trae esta cajita, los invito a que pasen a ver este video. Para comenzar, quiero comentarles que estoy con este labial hoy día. Estoy con los labiales satinados en óleo de la línea 1, el color nude. Estos cumplen la función, como todos los labiales, de la línea 1, de dar humectación a los labios. Y son de alta tecnología, que ayudan al antienvejecimiento de nuestros labios. Muy recomendable, me encanta, muy rico. Después queda como mate en uno. Siendo que no es mate, se va secando de a poquito y va quedando como más opaquito. Ya, vamos a comenzar. Por acá tengo la cajita del ciclo 8. No sé si la pueda levantar, está un poquito pesadita, pero algo se ve por ahí. Ahí se ve, sí, sí, ahí la pude levantar. Y la vamos a estar abriendo de inmediato. Estoy grabando con luz de día, no sé cómo irá a quedar esto. Con mi puerta abierta, escuchando todos los, cómo pasan los vehículos por la calle. Y con la posibilidad de que mi perrito se ponga a ladrar. Bueno, hay que enfrentar todo tipo de situaciones, chicas y chicos. Este pedido del ciclo 8 viene bien bueno, porque me parece que aquí vienen las franjas de premio. Y sí, porque la caja es bastante grande. ¡Ay! Estuve pidiendo. ¡Uy, qué rico! Vienen muchas muestras. ¡Oh, qué emocionante! Y aquí está lo que en otro pedido dije yo que por qué no me había llegado. Porque he hecho tantos pedidos en estos últimos días que me confundo. Un poquito. Ya, miren, así es como se ve. Miren que se ve linda. O sea, ojalá que la puedan ver y yo la veo tan preciosa. La voy a dejar aquí al lado nomás para poder ir. Voy a corromo un poquito para acá para poder irla mostrando. Lo primero que logro ver acá son estas cremitas que vienen ahora en el ciclo 9A o 9B. No me recuerdo cuál, pero es la nueva crema de Tucumá. Creo que esta crema cumple la función de rellenar la piel. Dice antiseñales corporales. Dice 97% origen natural. Inmediatamente hidrata y mejora la textura superficie de la piel. Después dice después de 3 días inhibe la pérdida del ácido hialurónico. Y promueve la renovación celular. A los 14 días dice que estimula la producción natural del ácido hialurónico construyendo el llenado natural de la piel. ¡Oh, qué fantástico! Y a los 30 días dice que intensifica hasta 2 veces la producción natural de ácido hialurónico. Dice tu piel renovada llena hasta las capas más profundas. ¡Oh, qué entrete! Miren, yo estuve comprando. Yo sé que me tenían que mandar de regalo, pero yo igual compré unas muestritas porque dije si no las compro... ¡Uy, que tengo harta! Sí, porque yo compré muchas. Y sé que me tenían que mandar. Vamos a abrir una. Justamente no me había puesto cremita en las manos. Así que vamos a probarlas. Vamos a ver cómo es. Aquí por lo menos estoy viendo, no sé, pero son varias. Ya, vamos a dejarlas por acá. Y vamos a abrir una para ver cómo es. Vienen pegadita a esta, a la cajita. ¿No ven que a mí no me resultan estas cosas en cámara? ¿Por mi falta de fuerza? No. Ya, no importa, no importa. No nos vamos a hacer problema. Vamos a girarla hacia allá y la vamos a abrir igual. Ah, pero tengo mis tijeras por ahí. No, pero ahí se puede abrir. Ya, vamos a ver cómo sale esta cremita. Ahí va saliendo la cremita. ¿No sale nada de cremita? Ah, no, sí sale. Es una cremita, miren. Como estamos con luz natural de día, espero que se pueda ver. Miren. Es de color, como salmón podría decirse, entre amarilla, salmón. Sí, miren qué linda. Tiene un muy, muy buen color. Muy demasiado buen color. Vamos a ver cómo se siente en la piel. Se supone que esta no es de mano, está en la de cuerpo. La de mano debe ser más puntita. Oye, tiene un aroma muy rico. Es un aroma como dulce, dulce frutal. Yo no conozco la tucumas, no sé qué es lo que será. Debe ser algún fruto, ni siquiera investigué, chiquilla. No investigué. Pero es muy ligerita, muy suavecita. Parece que es de fácil absorción. Sí, ya la tengo completamente penetrada en mis manos. Miren qué se siente. No sé si lo pueden percibir ustedes, pero se siente súper, súper, súper hidratada al instante. Y el olor me encantó. Tiene como... Ay, le siento esa olor a piña. Ay, qué rico. Es un olor muy tropical. Dulce tropical. Así lo identifico yo de buenas a primeras. Bueno, vamos a estar tratando de comprar toda la línea que más se pueda de esto cuando venga para poder mostrarle los productos. Ya, vamos a continuar. Por acá bolsitas. Parece que yo estuve... Ah, ya me recuerdo. Había algunos kits en la consultoría que eran como de... Que venían con bolsitas, que venían con muchas muestras y todo eso. Entonces, estos deben ser referentes a eso. Sí, porque no me acuerdo haber pedido tantas bolsas. Me acuerdo que pedí unos kits que venían con unas cuantas bolsitas. Y pedí tres kits. Sí, por eso que tengo tantas muestras. Ya, lo vamos a dejar por acá. Y me siguen saliendo muestras de Tucumán. Por acá más muestras de Tucumán. Ya. Las voy a dejar acá abajo las muestras porque después necesito la mesa para ir poniendo las cositas. Por acá tengo muchas muestras del humor bello. Que es un humor nuevo. Que dicen que se parece. Yo todavía no lo sentí. Bueno, yo lo sentí en el sachet. Y yo lo encontré... El potenciador lo encontré muy parecido al química de humor de mujer. Demasiado parecido. Me llegaron femeninas, femenino. Pero yo las compré chicas. No me las han regalado. Sé que me tenían que llegar de regalo algunas. Pero... Aquí tengo el humor primero. Las voy a ordenar así como rapidito. Vamos a estar abriendo una de esas para sentirle el aroma. Como primera impresión. Dijerito me van a llegar los... Ah, parece que me iban a llegar o no. Sí. Sí, justamente aquí me iba a llegar. Pero vamos a mostrar la primera impresión así. Y después acuérdense que yo les hago reseñita como abriendo perfume. Bueno, masculino, masculino, masculino. Y esta es de la tucuma. Que la vamos a dejar por acá. Ay, tengo muchas muestras. Está como medio desordenado esto aquí. Pero bueno. Así es la cosa. Así llegó todo revuelto. No hay ningún orden aquí, chiquillos. No hay ningún orden. Lo malo que nunca sé cuáles son las que me mandan de regalo. Después las voy a estar mirando el... Creo que venían tres por cada una. Pero aquí veo más de mujer que de hombre. Aquí tengo todas estas de hombre. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por tres, quince. Quince de hombre. Vamos a probarla de mujer nomás ahora. Para no confundirme tanto con los aromas. ¿O quieren que las probemos las dos? Bueno, probémosle las dos. Ustedes dijeron que sí. Las dos. Que estamos empezando por las muestras, pues. Y aquí tengo todas estas de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tres, veintiuno. ¿Está bien o no? Aquí están. Y acá tengo... Nueve muestras del humor primero. Que es muy rico con olor a queda. Ya. Vamos a lo que es con boca. Abrir una besta y una besta. Espero no confundirme con las... Con tanta cosita. Empezamos como al revés de este. Masculino, femenino. Empezamos mostrando las muestras y no los productos. Ya. Vamos a... A mí se me ocurren acercas cosas cuando tengo las manos con crema y no voy a poder. No. ¿No ven? Parece que no vamos a poder. Sí, sí pude. Chuta. Voy a tener que ponerlo en cámara rápido. Ahí está. Siento que sale tan poquito así. No me gusta cuando... Sí. Es un aroma bien parecido al... Al química de humor. Pero es más... Es más rico que el química de humor. Ese era el de mujer. Siento que tengo que ponerme más. Chuta. Vamos a hacer... Voy a hacerlo con la tapita mejor. Así ya. Ahí cayó. Cayó bastante. Ya. Vamos a dejar el de hombre acá. Vamos a dejar que se oreen un poquito y de ahí vamos a hablar un poquito así como rápido del aroma. Y a este le voy a poner un poco... Porque fui muy mezquina. Para que se sienta. Me corrió para abajo. Hasta el codo. Chiqui. Hasta el codo me corrió. Qué rico. Como cuando te comes una empanada y te llega el juguito hasta el codo. Así. Ya. Las vamos a dejar ahí. Y de ahí vamos a hablar un poquito de ella. Ya. Vamos a seguir. Esto venía... ¿Qué estampo? Miren qué lindo el envase. Qué precioso. Dice... Mi beso preguntó por ti. Bello de amor. De humor. Miren. Qué precioso. Precioso, precioso. Vamos a dejarlo por acá. Es este varón. Acá está el de mujer. Vienen un poquito a ver. Ya las cosas. Bueno, este como va a ser el mío. ¿Qué importa? No les vamos a decir nada, Natura. Estoy tan feliz. Aquí estamos. Aquí dice mi beso pregunto por ti. Bello de humor. De 75 ml. Hombre y mujer. Así que les vamos a estar haciendo muy prontito una reseña de esto. Ahí lo vamos a dejar por el momento. Y continuamos. Ay, ay, ay. Vamos a empezar por lo de hombre, que es lo que más recuerdo. Ya, aquí estuve pidiendo algunos kits de varón. Aquí está el señor N. Sí, yo sabía que había pedido señor N. Me llegó en verde. Yo quería negro. No, bueno, no importa. Me falta uno. Aquí está. Este era un kit completo que venía. Que venía el kit Cayet Urbe de 95 ml. 95, 25 ml. El pequeñito. Este es un aroma muy rico. Muy requerido por varios varones que les encanta mucho, mucho. Y a mi esposo también le gustó por mucho tiempo. Pero ahora yo le he ido cambiando los aromas para que conozca más. Y viene con un gel de ducha. De 100 gramos. Y también viene... Vamos a ir poniéndolos kits ahí. Tengo que después ponerme a preparar kits, chicas. Tengo que hacerle las bolsitas que les comenté en otro videíto. Y este es un champú corporal. Y este, ¿qué lo que era? Un gel de baño. Es como se puede decir el champú. No, el... Ah, y el jaboncito. Y este debe ser el champú. Champú de cabello y cuerpo. De 150 ml. Debe ser exquisito. Una mezcla perfecta aquí. De aromas ricos para quedar exquisitos. Para que los hombres queden muy, muy ricos. Ya. Vamos a continuar. El señor N se supone que yo había pedido plan B. Que venía de color negro. Lo voy a tener que preguntar a la Anica María si es el mismo. Porque ella me lo mostró. Pero aquí yo lo veo verde. No lo veo negro. Yo vi el que me mandó. Ella me lo mandó negro. Bueno, vamos a mostrar el envase de esto. Dice... Dicen que este es como el primero que salió. Si es que es el negro. Como yo primera vez que compro este producto. Hoy me mandaron el verde. No, no puede ser. O estoy completamente equivocada. No sé. Yo pedí el negro. Me mandaron el verde. Este es el desodorante corporal. Desodorante corporal. Debe ser muy rico el aroma. No lo conozco. Primera vez que me... Que yo les estoy comentando. Que estoy comprando cositas de varón. Para tener... Abrirme más al mercado varonil. Entonces he tratado de obtener todos los... Los perfumes. Y todo lo que yo más pueda. Pero estoy convencida. O sea, estoy convencida de que me pusieron el verde. Y este sería el... O de Toilette. Parece que es este. No es perfume. Sí, debe ser un agüita de... Sí, un O de Toilette. Un agüita de color. Debe ser rico. Por lo menos en el sachet. Yo lo he sentido. Y tiene esos aromas antiguos. De que usaban antes los varones. Un aroma más vintage. Ya. Vamos a continuar. Por acá tengo... Este el que... Yo ya lo había comprado ya. El Copalba. Pero me acuerdo que este lo compré con esto. Miren. Yo primero lo pedí solito. Que lo tengo por allá. Que lo tengo por ahí arriba. No está acá. Como plan B lo había comprado. Y después preferí comprar lo que venía con la cremita. Esta cremita la... Yo la tuve en otro momento. Y ya la vendí. Salió. Podrían salir más cremita así de varón. Me encantaría. Porque me piden a veces. Tiene crema de varón. Aunque tú le quieras decir castaña. Ellos quieren que algo que diga como más varón. Hay gente que es así. Lo de esto es que no se hace problema. Así que... Este también es un aroma que no conozco mucho. Pero estamos apostando. Estamos apostando. Me recuerdo que una vez lo vendí a una persona. Y estuve pudiendo sentir el aroma. Pero lo sentí muy suave. Bueno. Ahí tiene que haber aroma para todos los gustos. Copaiba dice. Copaiba. Aquí dice somos veganos con bioactivos de la Amazonía. Ah bueno. Esto es lo que le ponen a todos los... A todos los formatos de caja. Le ponen este... Como un mensaje para recordar que... Natura actúa con un comercio justo. Con las comunidades protectoras. Por la selva viva en pie. Es como su eslogan se podría decir. Ya. Vamos a continuar. Miren me llegaron. Yo juraba que no me iban a llegar. Porque yo había visto que me lo habían tirado para afuera. Ya. Esto que están acá son los cerezas y avellanas. Son desodorantes cerezas y avellanas. Que era lo único que me estaba faltando de la línea cereza y avellanas. Pero aposté por tenerlo más chiquilla. Porque tengo hartos desodorantes. Simplemente los compré porque... Eh... ¿Por qué los compré? Porque quería tener que no me faltara este aroma. Sí. Por eso los compré. Cereza y avellanas. Un aroma muy dulcecito. Eh... Muy rico este aroma. Me encanta. Y sale solamente en el invierno. Así es. De 70 ml. Ahí está. Para que lo vean. Solamente tres tengo para vender a mis clientas. ¿Qué más tengo por acá? Ah, esmaltos. Miren. Aquí me siguen saliendo de masculinos. Yo decía que me habían puesto poquitos. Pero acá hay más. Más masculinos. Se me están cayendo todas las muestras. Hoy hablando del perfume. Hoy el de mujer le sentí puro olor a incienso. Sí. Súper... Como que estuviera en una... Se parece mucho. ¿Se acuerdan del alma? A ese se parece. Sí. Tiene como un estilo. Pero no tan pesado. Porque el... El eco alma. Es demasiado, demasiado encienzado. Este no. Es menos. Y es un aroma... Bien amaderado. Permiso, chiquillas. Permiso. Ustedes saben que yo siento tomatecito. Siento que es un aroma... Como muy... Diferente. Diferente a todos los que he sentido. Bueno, se parece mucho al eco alma. Según yo. No es malo. No, no es malo. Yo creo que tiene que haber gusto para él. ¿Y el de varón? El de varón es más dulce. El de varón es rico. Chicas, es muy rico. El de varón... En mayo me pondría este en vez de este. No, así están ricos los dos. Pero este tiene como... Como olor así como a especia, canela. Algo como muy diferente. Y también es dulce. También tiene... Debe ser como bien oriental este aroma. Bueno, después le vamos a estar viendo su nota y todo eso. Y para continuar... Vamos a seguir con este producto que está acá. Que es un premio de amarre. Que me llegó. Por haber hecho pedido en el ciclo 7 y en el ciclo 8. Que es el pedido que tengo acá. Me venía de regalo un fluido de masaje para el cuerpo. Reequilibra la piel y antiestrés cutáneo. Mire que entretenido. Mire que bueno. Esto yo ya lo había adquirido antes. No sé si fue por premio. Sí, parece que fue por premio. Así es. Es para hacer masaje en todo el cuerpo. Debe ser exquisito. El diroba también tiene uno muy parecido. Y también me venía la cremita de maracuyá. Ayer estuve vendiendo... Sí, ayer fue. Un cliente que conocí por Facebook. Vino a buscar cuatro cremitas de maracuyá. Mire que lindo el envase. Y yo cuando llego acá. Le dije si acaso quería probar otro aroma. Para ver si no se llevaba a todas las de maracuyá. Y me dejaba sin maracuyá. Y me dijo que cuál le podía ofrecer yo. Yo le mostré un cuba. Le puse un poquito en las manos. Y le gustó. Así que me dijo ya cámbiame una. Pero en cuanto allá en el de estas cremitas no es corta. Yo creo que voy a tener que comprar más. Porque me quedé con la que me devolvió más esta. Tendría ya dos cremitas nomás. Y una más parece que quedaba. Porque igual... Son aromas que voy manteniendo de a cuatro, de a cinco. Una cosa así. Ya. Por acá tengo estos tónicos. Que los encargué uno para mí. Otro para mi esposo. Y mi hijo también me dijo que él quería. Porque él notaba que tenía entrada de frente. Porque resulta que mi esposo tiene esas entradas de frente. Mi suegro también las tuvo. Y mi suegro llegó a ser calvo. Entonces, él tiene mucho miedo. Y me dijo que por favor se la comprara. Entonces, ya le compré uno. Pero resulta que en el Cyber estaban más económicos. Pero de todas maneras, en el ciclo ocho. Estuvieron a buen precio. Porque esto siempre vale siete mil y nueve noventa. Los compré coma seis mil y algo. Y en el Cyber estaban coma cinco mil nueve. Si no me equivoco o menos. No lo recuerdo. Bueno, el tema es que en el Cyber compré más para tener para la venta. Y este es un tónico de crecimiento que fortalece los, dice, fortalece el cabello. Da fuerza al antidebilitamiento. Así. Da fuerza a nuestro cabello. Ayuda a que crezca. Pero si no tienes un problema como el que tengo yo. Es más fácil que esto haga bien. A mí igual me ha detenido la caída. Pero me ha costado un poco. Y me va a costar también. Porque ustedes conocen la condición de enfermedad que yo tengo. Bueno. También estuve encargando el Esencial Supreme. Son cosas de impulso que yo hago, chiquillas. Porque tengo tantas ganas de tener que no me falte nada para mis clientas. Que compré este. Que venía, no sé si como plan B. Para nosotros, sí, lo encargué. Y resulta que también lo puse al revés. Así es. También en el... Ay, mira, ahí se lo acerco. Bien bonito. Es un aroma a violeta. Me encanta. Me encanta, me encanta este floral. Pero un floral muy rico. Lo siento, sí, como... No lo siento un floral para verano. Lo siento un floral para invierno. Para harto frío. Porque es bien dulce igual. Y lo encargué para tenerlo, para poder ofrecerlo. Y en el Cyber, como les dije, venían también y venían a súper buen precio. Bueno, ahí igual estuve comprando otro. Así que voy a tener como para poder compaginar los precios y venderlo a buen precio igual. Como premio de... Por hacer venta anticipada. Que lo hacemos siempre todas las chicas. No estamos preocupando de eso. De siempre estar haciendo la venta anticipada. Que es un cálculo de lo que yo voy a comprar durante el ciclo. Para que así Natura pueda saber cuánto es el stock que tiene que tener. Cuánto es el stock que tiene que tener de producto. Entonces, siempre nos premian con un regalito. A veces nos dan regalitos muy buenos. A veces nos dan regalitos... Ahí nomás. Y este no es tan malo, pero me haría gustado que fuera el 75. Tengo clienta para 6. Tengo clienta para 6. Si quieres. Igual es bueno. Bueno, vamos a poner este por acá. Aunque no me quedan muchas cosas más, pero... Chicas, yo tuve que cortar este video porque se me había... Estaba hablando, hablando, hablando y no me había dado cuenta. Y cuando me tocan el timbre, me di cuenta de que no seguí grabando. Y me llegó otra cajita. Voy a ver si la incluyo aquí mismo. Pero la cajita que me llegó no es del ciclo 8. ¿Qué dicen ustedes? La hacemos, ¿cierto? Si al tiro, mejor salimos al tiro de esto. Esta la estuve encargando yo. Son dos muestras del humor Paz. Porque tengo perfumes de ese y no tengo muestra como para ofrecerlo. Y el otro lo vendí casi a ciegas. Porque... Y uno me lo encargaron en realidad. Me lo encargaron y lo pedí directamente como venía con la oferta del ciclo de padres. Y yo tengo dos anteriores que uno lo vendí, como les dije, casi a ciegas. Y el otro... Ahí está. Pero quiero venderlo. Porque necesito mostrarlo. Y esto también estuve encargando. Venía como plan B, parece. Que estuvieron para el día de la madre, parece. Que aquí viene una cremita de mano de flor de lis. Y vienen... Estas son cremas esfoliantes. ¿O no? No, esta dice crema para el cuerpo. Y esta es la esfoliante. Sí. La esfoliante, la crema para el cuerpo. Y la crema de mano. Este es como un kit de viaje, lo veo yo. Un kit de viaje chiquitito. Para ir, no sé, para quedarse por ahí un fin de semana a algún lado. Y tú te llevas tu kit de viaje. Que nada te falte. Así que está muy, muy, muy bueno. Ustedes yo creo que lo han visto. Esto ya lo han visto varias veces. Varias de mis compañeras se lo han mostrado. Pero es así. Es chiquitito. Chiquitito, de 80. Y la otra también es de 80. Y la cremita es más chiquitita, de 50. Esta parece que siempre fue de 50 gramos. Ahí está. Y la otra es de 80 también. Pasó mi familia. Mi familia de atrás. De 80 ml. Pero ustedes saben que así son mis videos. A lo natural. Bueno. Aquí está ese último pedido que hice. Y lo que queda por acá. Ah, no, se me quedan más cositas. Me quedan las bolsitas. Que deben ser de los kits que encargué. Las vamos a dejar acá. Porque había bolsitas y una caja. También tengo esto, chiquilla. Parece que venían en esos kits que les dije que compré. De esto no tengo ni siquiera. Ya tengo comprado el champú de estos. Pero había pensado en comprar para mi hijo. Y al final en el Saider se me olvidó comprar. Y no compré nada. De esto no tengo nada. Pero tengo para ofrecer por si alguien tiene cabello oleoso. Le voy a regalar una de estas. Para que tengo una, dos, tres, siete. Tengo siete. No sé si vendían de regalo o yo compré. Pero yo me acuerdo que compré. Eso pasa cuando uno compra. No sabes si compraste o te venían de regalo. Ya. Por acá tengo muchos esmaltes. Pero son solamente el brillo y el fortalecedor. Esto los compré, compré hartos porque estaban a buen precio. Y además que yo por lo general siempre vendo así. Ay, no tengo ni un esmalte a la mano para... Bueno, por lo general siempre me piden a mí el fortalecedor, un esmalte y el brillo. Es como lo que más se me va. Se me van, se me van, se me van. Entonces compré varios, compré nueve de cada uno. Aquí los tengo todos. Los voy a sacar y de eso los muestro. No sé si se verán de allá, pero... Ya, miren así. Este es el fortalecedor. Fortalecedor. Y este es el estrabillo. Y aquí tengo todos los que les dije que había comprado. Miren, ahí están. Y por acá quedan otros poquitos más. Así que así estaríamos terminando con esta primera parte. No sé si hago esa cajita rápida. Cualquier cosa, si yo veo que está muy largo el video, lo voy a tener que cortar y pegárselo a otra parte. Ah, y por acá, por cumplir con cinco pedidos de padre, me llegó esto de regalo. Este es un serin intensivo multiclarador. Este es bien carito chiquilla. Como dicen las chiquillas, es bien cariñosito. Vale, vale caro. ¿Valdrá unos 20 mil pesos? Sí. Si no más, no lo sé. Bueno, el tema es que yo estoy usándolo. Yo me lo pongo por estos lados. Me lo pongo por acá. Pero no soy constante con él porque tengo muchos tratamientos faciales. Y de repente, no sé con cuál continuar. De repente uso una semana este y una semana el otro. Porque a mí me gusta mucho el que es... El serum, me encanta, me encanta, me encanta. Aquí está mi boleta. Y me llegó... Estos son como sachet. Que vienen acá atrás con... Dice, contáctame, soy tu consultora natura. Están buenos para regalarlos. Vienen con los aromas del urbano, el ecos. El joven coragio, viene humor propio, el pitanga, también viene el lunes intenso, el kayak femenino aéreo, el kayak urbe y el kayak aventura. Y viene como una pequeña reseña de la Verónica Cato que es nuestra perfumista. Que es la perfumista oficial de Natura. Ese sería por el ciclo 8. Y viene acá la revista de Tucumán. Donde viene el nuevo activo de Ecos. Que es como una... Miren, sí, parece piña. Yo le dije que tenía una piña. Miren, miren, échale un vistacito ahí. Es como una piña o no. Y por acá viene un nuevo formato, chiquillas, del kayak aventura. ¡Oh, qué entrete! Pero ¿saben qué? No vamos a poder ver esta revista ahora. ¡Uy, qué lindo! Miren que vienen lindos los colores. Vienen inclusivos, miren. Con los colores inclusivos. Dice, orgullo de ser quienquiera que seas. Maquillaje. Bueno, no les muestro más esto porque si les muestro esto me voy a alargar y no les voy a poder mostrar la otra cajita. Así que la vamos a hacer rapidita nomás en la otra cajita porque me entusiasmé. Esta me llegó como les dije mientras estaba ahí. Y esta viene de Natura.cl. ¿Por qué motivo? Porque tiene los sellitos blancos. Ya. ¿Qué es lo que será? No lo sé. Encargué muchas cosas. Aquí vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a opinar de ellas muy rápido para que no se haga largo este video. Porque yo quiero que lo vean completo. Porque me quedan muchas cajas más por mostrarles, chiquillas. Yo les dije por ahí en otro videíto. Si ustedes quieren que les siga mostrando estos productos o los ordeno nomás y no les muestro nada más. No, yo creo que ustedes quieren verlo. Yo creo, pues. A lo mejor creo mal. Vamos a tirar estos esmaltes. Los voy a dejar por acá nomás porque si no, no me van a caer todos los productos que quiero poner ahí. Se los voy a correr para allá. Ya. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya. ¿Qué tengo por acá? Muchas cosas. ¡Ay, qué emocionante! Ya. Yo les había comentado que compré estos jaboncitos porque me los estoy atendiendo a unas chicas que son de la escuela de carabineros. Y por lo general me están pidiendo regularmente estos jabones. Había encargado y ya fui a dejar algunos y encargué uno más que me queda y estos dos. Dos jabones íntimos para quien, bueno, en realidad para quien los quiera. Pero los encargué porque estaban a precio regular pero aquí compré con el 40% así que vienen a buen precio. También encargué las toallitas por si las piden porque a veces las piden en conjunto, a veces los piden solo, a veces piden estas solas. Así que es como un nuevo producto que yo nunca había pedido antes así como para tener el stock. Ahora lo pedí. Ya. ¿Qué estuve pidiendo acá? Química de humor. No me recuerdo haber pedido química de humor. Ah, sí, sí me recuerdo, sí. Pero ¿por qué me dio uno solo? Eran dos, me acuerdo. Aquí está. Dos química de humor. Yo tengo clienta del química de humor y se me habían acabado. De hecho, ya me los compró todos. El química de humor, este, la química perfecta que hay entre el hombre y la mujer. Encargué dos. Muy rico aroma también y se parece mucho al vello. Lo encontré yo. Ya, ¿qué más pedí por acá? Pedí solo, algunos pedí solamente uno, porque para reforzar lo que tenía. Hasta ahí pedí uno porque tengo dos creo, dos o tres, para tener cuatro. Pedí solo uno. También a muy buen precio, un aroma bien rico, frutal, del tiempo más de primavera a verano. Acá pedí otro humor primero que está en, no, que había, les mostré anterior. Era para que enteraran unos cinco, porque a este le tengo fe, porque siempre me quitan el mío. El humor primero con el olor a perita. Rico, rico, rico. Y pedí un Crisca Drama más. Al final tengo tres Crisca Drama, no encargué cuatro como dije porque no sé por qué no lo hice. Bueno, no importa, pero lo importante es que tengo uno más para tener bastante stock. Bueno, ya, acá pedí un kayak pulso de varón. Un aroma bien rico, aromático, se vende bien. Los que he tenido, que me han llegado a regalos, los he vendido todos. Uno me acuerdo que se lo dejé a mi hijo. Y mi hijo no lo siguió usando porque, ¿saben? Cuando empecé a usar mi hijo, el estoraje, le encantó. Le encantó, le encantó porque él tiene como el mismo problema que yo, los aromas. Como que de repente se marea y con el estoraje no ha tenido ningún problema. Y es un aroma así como viene... Bueno, yo lo encuentro fresco, a él le gustó. Es que lo que pasa es que somos como del estilo, como yo les comentaba, nos gusta la One de Calvin Clay. Y aquí todos la usábamos y tiene como que va en ese estilo ese perfume. Bueno, ese frescor no es un perfume. Ya, acá hay pulso, este es un Eau de Toilette para varón. No lo tengo, por eso lo encargué. Acá encargué un Humor a Dois. Aquí me caí con chiquillas, porque a mí siempre, yo siempre me mando, me mando embarradas. Y más encima me caí dos veces. Lo compré a precio caro, pero con el 40% de descuento. Igual me quedó barato. Pero después activaron el ciclo 8 o 9 y venía más barato. Imagínate al aplicar el cupón a cuánto quedaba. Pero ya perdí nomás, pues uno por anticipada de repente pierde. Pero no importa. Lo quería tener porque los que tuve los vendí y uno se lo dejé a mi esposo. Así que voy a tener como tres de estos. Van a ir saliendo de a poco. Por el momento tengo solo uno. El Humor a Dois. El Humor 2 que le llaman también, si no me equivoco. Este que está acá es el Home Encoragio. La verdad que lo encontré muy rico en un inicio y no me atrevía a comprarlo porque era muy carito. Y no sé, pues siempre priorizaba para mí. Pero como ahora estoy priorizando varón, encargué uno. Y esto es lo más probable que haga reseña porque lo que estoy, yo les comentaba a ustedes en otros videos, que lo que estoy tratando de obtener son, ¿cómo se llama? Bastante perfumería de varón para que no me falte nada para mostrar a mis clientes y para que mi esposo tenga su colección también, porque también se la merece. Y aquí estuve comprando, que compré también en otra ocasión, que los compré presencial, me acuerdo. Este que venía como kit, el Humor, Química de Humor, el que les acabo de mostrar en miniatura, de hombre y de mujer. Yo ya tengo ya estos dos, pero son de mi esposo, pero no los hemos abiertos. Pero ahora los voy a abrir porque este va a quedar de texto. Aunque yo tengo las miniaturas, o sea, no las miniaturas, tengo los sachets de estos chiquititos como para mostrar, es rico que la gente sienta como Salets. Le encanta, le encanta eso, así que... Ahí les vamos a tener a los clientes para darle a probar. Y por acá estuve encargando estos kits de castaña, que los encargué por encargarlos nomás, porque no... La verdad que no tenía. Encargué. ¡Ay, que entrete! Esto sí que me dio felicidad. Se suponía que había encargado tres kits de estos. No sé cuántos venían. Sí, sí, yo encargué tres nomás. Mire, tengo... Se supone que vienen así. ¡Ahí! Vamos a mostrarlo. Es así el complemento, así. Una grande y una chica. Así venían. Y yo encargué tres kits o cuatro. Aquí me aparecen más de los que yo creo que encargué. ¿Hoy tengo cinco? No, yo encargué tres nomás chiquitos, me regalaron demás. No voy a revisar después cuántos realmente encargué, pero yo me acuerdo que eran solamente tres. Bueno, el tema es que tengo... Tengo una... Dos, tres... Cuatro... Cinco... Tengo seis cremas grandes, miren. ¿Por qué tengo seis cremas grandes? No lo sé. Voy a revisar después. A lo mejor me emocioné y marqué de más porque uno nunca sabe lo que marca cuando está... Oye, que vieran ustedes cómo nos ponen los saibers a nosotras. Queremos aprovechar, aprovechar la oferta. Y se me cayó una. Ya no importa, vamos a poner por aquí. Porque ya se formó una... Una pachamama del sol de la quinta. Pachamama, ni las cosas que digo yo. Bueno, y vienen tres chiquititas mamás. Así que chiquillas, miren. Puede que le lleguen a ustedes igual. Van a estar felices, felices como yo. Pero tengo que revisar si realmente pedí tres o más. Voy a revisar después. Ya, vienen tres chiquititas. Pero era una y una. Esa se suponía que era la oferta. Y ahí van a quedar... Porque estoy haciendo una torre aquí. Y el jaboncito de regalo. Que ya con este llevo... Voy en el cuarto jabón. Con este voy en el cuarto jabón de regalo. Y me faltan cajas que me lleguen. Sí que ahí me van a llegar más regalitos. Y no queda nada. Y hemos terminado. Hemos llegado al final de este video. Presentándole el unboxing del ciclo 8. El primer pedido. Porque después vienen muchos más. Y parte de lo que compré en el Cyber Day de Natura. Mis productos que tengo como para... Para hacer un nuevo... ¿Cómo se puede decir? Para el mercado varonil. Eso. Para que no les falte nada a los varones varoneros. Y repuse algunas cositas que quería reponer. Eso sería todo. Si ustedes quieren comprar por la página. Recuerden que quedan los links abajito. También está mi fanpage Natura Aromas Tropicales. Donde pueden ir y entrar por contactarnos. Y pueden ustedes ahí navegar. Y ver lo que ustedes quieran en cuanto a productos. Si necesitan que los orienten y los ayuden en cuanto a sus compras. También puedo. Me hablan nomás. Ustedes saben. A través de alguna mensajería. Y yo les doy mi teléfono para que podamos conversar. Y los puedo ayudar. Bueno. Eso sería todo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.